Se llevó a cabo la alfombra roja de la revista ¿Quién? Quien en esta cena de gala de premios a personalidades décadas que han hecho algo positivo por la sociedad en esta ocasión por la tragedia del sismo como la hicieron Monserrat Olivier y Juan Pazurita ¿Ser parte de esta lista de quién? Pues primero que nada muy honrada que me hayan considerado en la lista y como dije ahí en la entrevista yo creo que el 19 de septiembre pues muchísima gente, nos dimos cuenta que todos los mexicanos tenemos buen corazón, nos despertó los corazones y hay muchísimos civiles y muchísima más gente que ha hecho más que yo y que todo el tiempo ha hecho, yo trato de hacer pero trato de no decir pero en fin y pues qué padre que me consideren y que por mi ejemplo también haya alentado a más gente a hacer cosas Pues la verdad no la encabecé, creo que fue un movimiento de todos, nos unimos artistas, youtubers, creadores la verdad es que cada quien usó su voz como pudo, estoy muy feliz de ver pues como se unió a toda la gente porque al final nosotros tomamos inspiración de la gente que estaba en las calles y ver que se puede hacer algo tan grande creo que demuestra la fuerza y el potencial que hay en México independientemente del terremoto Quien llegó muy elegante fue la actriz Mariana Torre quien cambió de look a consecuencia de su participación en una película que ya comienza a filmar para la próxima semana Vienes más tapadita que en los GQ Bueno es que hay que irse adecuándose al evento, este es un evento pues de gala donde venimos a reconocer y aplaudir pues a la gente que es aspiracional, la gente que nos mueve, que nos motiva y que hace pues un país mejor porque el trabajo y su talento pues es reconocido en diferentes partes del mundo entonces hay que venir más elegante La verdad tampoco es que me mate haciendo dietas, necesito mantener la energía arriba estoy trabajando constantemente, tengo una hija de 5 años y medio entonces no tengo tiempo de hacer tonterías, al contrario cuido y apapacho mi cuerpo comiendo bien y haciendo ejercicio y lo disfruto mucho Por la alfombra roja desfilaron personalidades como Michelle Renaud, Juan Diego Covarrubias, Alexander Hacha, Renata Nodny y la estrella de la noche Frida Con imágenes de Enrique Núñez e información de Rodrigo Montiel para La Cuchara Ismael Matúa nada vamos a ver un día vamos a ver un día dos dos ınd